hola mi gente como están estamos aquí en Broadway y Meryl Avenue quiero enseñarles un retrato de Frida Kahlo la pintora mexicana que tiene un historial muy bueno de pinturas muchas de las pinturas de ellas se encuentran en Cuba y la sacaron aquí un retrato tienen de ella como ustedes pueden mirar miren Frida han hecho muchas películas de ella aquí en la ciudad de Nueva York de Frida Kahlo y hay muchos murales aquí pintados que les estoy mostrando y quiero saludarle a todos de paso que miran este documental o este pequeño corto de filmación me llamo Luis que Dios les bendiga a todos la ciudad de Nueva York se encuentra ahora mismo bajo la nieve y estoy regresando para casa pero salí a compartir algunos vídeos que ustedes pueden ver aquí o pinturas que ustedes pueden mirar quiero decirles que tus sueños nunca dejes que nadie te quite sigue hacia adelante busca lucha por todo lo que quieres esfuerzate sé valiente que Dios está contigo con la bendición de Dios somos más que vencedores ok qué lindo muchas pinturas bonitas y también les quiero decir que en esta área antes era no era muy fácil porque era muy peligroso y ahora está mejor todo está cambiado mucha gente se ha mudado el área muy cara para vivir también y que Dios les continúe bendiciendo a todos ok God bless you bye